Estamos en la uña y hoy la intención que tenemos es subir la Peñatén. Y bueno, mira aquí en cuadrilla vamos, que nos hemos juntado con la gente del Club del Torruco y vamos a darle un poco calla a la nieve. Ya vemos las montañas cubiertas. Qué buena, nievecita buena. Vaya banda que vamos hoy. Espectacular el macizo de Mampodre que tenemos ahí, bestial. Bueno, pues estamos subiendo ahora esta pala con nieve, bueno, medio dura y bueno, con bastantes escobas debajo. Fijaros qué pasada la montaña leonesa, qué guapa. Y un poquito más jodre. Lo tenían que perder. Aquí podéis ver el circo sur de Peñatén, qué pasada, qué corredores y qué pintaza tiene. Y bueno, desde aquí, desde esta puntita que estamos, podéis ver qué cachovistas tenemos ahí en la montaña Valentina. Ahí se ve el espigüete, bueno, se ve, está tapado con la niebla del espigüete. Ahí se ve la montaña de León, se ve, destaca ahí el Jordas. Y aquí en esta zona de aquí que tenemos el collado Mampodre, o sea, perdón, collado, el macizo de Mampodre. Y bueno, por allí tendríamos las uviñas, pero ahora mismo no las tengo ubicadas con las nubes. Pues aquí vamos subiendo poco a poco esta especie de crestilla del Peñatén. Ahí ya vemos la cima. 2.147 metros, la Peñatén. Y aquí hemos subido una vez más otra cimita buena de aquí de la montaña leonesa. Pues ya casi, casi hemos bajado abajo. Hemos dejado ahí arriba todo el aire y el frío que hacía, que madre mía, como soplaba. Y bueno, ya poquito nos queda para bajar.